¡Vamos a buscar las esferas del dragón! Es el secreto más estremecedor. Lamentablemente lo picoteé ahí porque lo anduve leyendo en la mochila un rato porque lo tuve que pegar completito. Está un poco sucio pero después lo limpio. Este álbum es una reliquia. ¿Por qué es una reliquia? Porque este álbum es de 1996. Este álbum es de Navarrete. Y cuando fui en uno de los últimos viajes al Perú, lo traje. Ahora, ¿qué es lo importante de este álbum? No los personajes que ya conocemos, pero bueno. Bulma, Rochi, Yamcha, Ulong, Puari, Goku cuando era pequeñito. La gracia de este álbum es que las hojas son de papel, como diario, como revista antigua. Es el olor que a mí me encanta. Aquí se impregna en tu nariz, compadre. Con láminas. Yo tengo la sensación de que estas láminas son réplicas. Tengo la sensación de que no son las originales, por la fecha quizá. Quizá me equivoco, no lo sé. Si alguien tiene en Perú el álbum de este, me dice si son o no. ¿Por qué? Porque vienen un poco demasiado descuadra, si se fijan ahí, casi sin el borde arriba. Los puzzles los tratea de poner lo más derecho posible, aún así no cansan. Y yo tengo la sensación de que en el 96 no sé si las láminas eran autodesivas o no. No tengo el recuerdo. Voy a ver el de acá, Chile, y les confirmo más rato, pero me parece que no. Pero tiene todas esas imágenes icónicas que nosotros seguimos viendo hoy día. Donde estaban todas las aventuras de Goku con Bulma. Incluso en las que le mete la mano en el calzón. Están todas las imágenes aquí. Y había una tendencia antes de hacer imágenes de estas así como chistosas atrás. Hoy día son como más power, más full power, ¿cachai? Pero las historias del Goku cuando se vestía de azul. Cuando era estudiante, me parece, del Maestro Rochi. O antes de ser estudiante del Maestro Rochi. ¿Cierto? Y esto a ti, a mí y a todos los que ven el video nos trae una tonelada de recuerdos espectaculares. ¿Cierto? Donde recordamos tantas series vistas, tantos capítulos vistos en Dragon Ball. ¿Quién no llegaba a ver el Mega a ver Dragon Ball o en la mañana que lo repetían también? Pero bueno, a mí me encantaba. Yo no me perdí ningún capítulo, creo que esto lo vi todos. Teníamos hasta el diario mural, cambiábamos láminas, hacíamos todo. Oye, putas, hermosos recuerdos del álbum. Espero les guste. No les puedo hablar más de los personajes porque no tiene ningún sentido. O sea, ustedes saben más que yo, personajes. Esto era lo especial del álbum, donde las especiales no iban revueltas con las normales. ¿Cierto? Sino que venían con un borde plateado y el especial holográfico era derechamente lineal. Y esta la dejé a medio pegar porque, si se fijan, ahí decía holograma. O sea, era obvio que no me podía equivocar porque este era el número, holograma, pero bueno. Para que no se vayan a equivocar, holograma. ¿Cierto? Y sí creo que estos sí son antiguos porque es como que el pegamento ya no es el mismo. No tiene la misma fuerza. Las historias de Goku, nada que hacer. Yo lo encuentro espectacular. Yamcha enamorado de Bulma desde un principio, donde se paralizaba cada vez que había Bulma. Oxatan, mil pequeñitas. Toda la serie, la primera parte de la serie me parece, donde se conocen y empieza la gran aventura a la que hoy día estamos totalmente adictos. ¿Cierto? Así que bueno, espero les guste el álbum. Para mí es una reliquia, es una suerte poder tener un álbum como este. Tenerlo en mis manos, coleccionarlo y además guardarlo en mi gaveta, en mi cajón. Donde va a estar, espero que por muchos años más. El álbum tenían todas las láminas normales, excepción de las del medio que venían las especiales. Todas con borde blanco, en este caso un poco descuadrado de algunos lados. Láminas un poco más chuecas. Y tenía 210 láminas con... No, 211 láminas con 10 hologramas creo que son los del medio. Así que amigos, bueno, de Navarrete, directamente Navarrete, impreso en el Perú con el logo Navarrete antiguo. No sé si lo alcanzan a ver, no sé si la cámara lo pueden enfocar. ¿Cierto? El logo Navarrete antiguo. Así que aquí lo tenemos. Helo ahí. Hermoso y de hecho. Amigos, nos vemos en el próximo video. Ya saben, si aún no están suscritos, por favor suscríbanse. Se los agradecería un montón. Déjenme su like, ayudan mucho. Vean el video. No solo basta con suscribirse, sigan el canal. Y si saben de más gente que les gusta, lo comparten y así todos crecemos de a poco. Cuídense, un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bye, bye.